¿Quién es capaz de reproducir en su mesa con su compañera y su tangra la figura número 3? ¿Qué parece? Tiene pinta del maestro. Venga, no tenéis... ¿No? Yo creo que lo podéis conseguir. ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, Dani! ¡Hosu! ¡Ánimo! Yo creo que sí. A ver, si colocáis eso así, a lo mejor son las patas después, ¿no? No lo sé. ¿Cómo? No quiero. No lo sé. No lo sé.